Me alegra mucho ver cuánta gente está acudiendo a la cita con las urnas y me alegra mucho ver a mis vecinos detrás de las urnas y son ellos los que tienen hoy la herramienta más grande para que la democracia funcione. Lo que es menester es que la sepamos aprovechar y que todos juntos a partir de mañana, cuando digo todos juntos, digo todo el Estado español, toda la ciudadanía, tiremos para adelante y saquemos España de donde está. El ciudadano tiene que participar de la política nacional, que no podemos mantenernos al margen de los problemas que a todos nos atañen y que esta es nuestra mejor herramienta para arreglar o intentar arreglar los problemas que tenemos ahora mismo que son grandes y profundos. Pues tranquilamente iremos ahora a casa, comeremos y después nos iremos a la sede nuestra en la calle Ricardo Castro con nuestros afiliados, con nuestros compañeros, que son los que verdaderamente han trabajado y nada, en un ambiente de fiesta vamos a esperar a ver lo que ha dicho la ciudadanía, que esta sí que es la verdadera encuesta. Hoy es la encuesta que vale.